En este vídeo vamos a hablar sobre la equidad de roles de género en el ámbito de la psicología jurídica. Nosotras somos Irene Púlido y Eva Santos, alumna de tercero del Grupo F de la Universidad de Valencia de la Facultad de Psicología. El presente vídeo es para la asignatura de Entología y Valores de Igualdad en Psicología impartida por el profesor Manuel Bartí Vilar. A continuación se presentan las referencias bibliográficas que hemos utilizado para la realización del presente vídeo e informe. En el vídeo se verán aspectos como el perfil profesional de la psicología jurídica, es decir, a qué se dedica este tipo de profesión, los valores de igualdad que vamos a tratar, la responsabilidad social universitaria, así como los objetivos de desarrollo sostenible de la OMS, el dilema que vamos a presentar junto con una pregunta de reflexión para el aula, así como una conclusión final del vídeo. ¿Qué es la psicología jurídica? Cuando hablamos de psicología jurídica nos referimos a la rama de la psicología que se encarga del estudio, investigación, explicación, prevención, asesoramiento y diagnósticos, si es preciso, de aquellos fenómenos conductuales y psicológicos de las personas que inciden directamente en el comportamiento legal de las personas. Todo esto mediante métodos propios de la psicología científica, cubriendo así sus distintos ámbitos y niveles, roles profesionales de intervención. Los ámbitos dentro de esta rama de la psicología que más relacionados están con nuestro vídeo serían la psicología de la delincuencia, psicología judicial y psicología aplicada a los tribunales. Pasamos ahora a hablar de esquemas y roles de género. Desde que una persona nace es clasificada como niño o niña y a partir de este momento el trato que recibe, los mensajes que recibe, hasta incluso cómo se le habla, estará contaminado y sesgado por la clasificación de sexo que se hizo inicialmente de ese ser humano. Toda la vida de esta persona estará marcada por las diferentes ideas que se sostienen en la sociedad sobre roles que deberían cumplirse según el género masculino o femenino. Tanto la familia como la educación, el trato de iguales, etcétera, harán que esta persona interiorice los supuestos roles de género que debe cumplir según su determinación biológica. En el primer artículo hablamos de los estereotipos como factor de socialización en el género. Los estereotipos no son imágenes exactas de lo que es un grupo, sin embargo, sí que son capaces de reflejar los roles que los grupos pueden realizar en la sociedad. Respecto a la conducta individual, solemos ver los estereotipos como el reflejo de las características propias de una persona, cuando en realidad se refieren al papel que ésta desempeña en su situación concreta. En el segundo artículo, Creencias estereotípicas sobre la mujer, reflexiones en torno a algunos datos de la situación en España, se define el concepto de estereotipo como creencias sociales compartidas sobre grupos o categorías sociológicas. Son una de las creencias sociales más importantes debido a su constancia y permanencia, así como su presencia en todas las culturas. Los estereotipos nos permiten predecir cómo se pueden comportar una persona o cuáles son sus rasgos y propiedades principales, sabiendo únicamente el grupo o categoría al que pertenece, es decir, sin tener información específica o personal del sujeto en cuestión. Pasamos ahora a hablar de la responsabilidad social universitaria. En relación con ésta, es de vital importancia que los profesionales de la psicología conozcan y sepan aplicar el código deontológico que a su profesión se refiere, ya que éste recoge las bases de aquellas conductas del que hace el profesional que podrían verse infringidas en la práctica profesional. En esta línea, es de interés que estos profesionales sean conocedores de las conductas prosociales y de los valores sociales e igualitarios que se intentan instaurar en todas las sociedades del mundo. De esta manera, se garantizan aspectos como el trato igualitario entre las personas y el respeto de las mismas, así como preservar sus derechos como persona. Esta responsabilidad social universitaria entra en contacto con los valores de equidad e igualdad en el punto en que proponen sociedades más justas e igualitarias para todos sus miembros, fomentando así el desarrollo sostenible de estas sociedades. En definitiva, lo que se propone desde grandes instituciones como el Colegio Oficial de Psicólogos, las universidades y las políticas de igualdad emergentes, es que los graduados en Psicología sean capaces de fomentar y aplicar una serie de prácticas éticas, igualitarias y moralmente aceptables en su profesión. En relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, son varios los que se están pasando por alto en el dilema que se va a plantear a continuación. En concreto serían los Objetivos 3, 5, 10 y 16. Como sostiene la ODS, en el tercer objetivo, lo que se pretende es garantizar la salud de una vida sana, así como el bienestar de todas las personas a todas sociedades, ya que esto es importante para crear sociedades prósperas. Dentro del dilema presentado, encontramos que el acusador sufre una enfermedad mental, por lo que sería de vital importancia garantizar que, sea cual sea la resentencia, éste va a tener un tratamiento con el objetivo de garantizar su salud. Por otra parte, también estaría vulnerando el quinto de los Objetivos de Igualdad de Género, ya que, como se puede observar, el sujeto piensa firmemente que el sexo femenino es inferior al masculino, y este quinto objetivo de la ODS lucha precisamente porque en todas las culturas del mundo se mantenga la igualdad entre los sexos masculino y femenino, haciendo posible así que no se den discriminaciones de género. Al mismo tiempo, la vulneración del decimo de los objetivos de la ODS entra en la ponémica, ya que éste defiende la reducción de las desigualdades entre las personas, es decir, desigualdades que se basan principalmente en los ingresos, el género, la edad, la discapacidad, la orientación sexual, la raza, la clase, el origen étnico, la religión, y la oportunidad de seguir persistiendo en todo el mundo, dentro de los países y entre ellos. Ya que esas desigualdades amenazan el desarrollo social de las personas, económico a largo plazo, porque disminuye el sentimiento de plenitud y valía de las personas. Debido a que el acusado tiene una enfermedad mental, se le podría reducir la condena, a pesar de que su flotera fue plenamente consciente de lo que estaba haciendo al asesinar a su compañera. De esta forma, debido a este trastorno, se le podría juzgar de tal manera que fuese diferente a otras personas que han realizado el mismo delito, es decir, la reducción de su condena respecto a la ley. Y por último, se unirá el objetivo de paz y justicia, ya que el paciente amenaza de homicidio intencional al terapeuta. Este objetivo de la ODS se centra en luchar contra las violaciones, los homicidios intencionales y la trata de personas. Todo ello para potenciar que las deberes sean más justas, pacíficas y se baile por los derechos de las personas. Objetivo que se ve totalmente vulnerado a nuestro dilema, que se fundará posteriormente, ya que se atenta contra la vida de una de las personas que forman parte del dilema. El dilema que planteamos es el siguiente. A una psicóloga jurídica le asignan un caso de asesinato. El acusado es un hombre de 20 años que mató a una de sus compañeras de universidad. El joven ániga que asesinó a su compañera debido a que sufre un trastorno mental, en concreto que escucha voces. La psicóloga se dispone a hacer las pruebas correspondientes para ver si realmente sufre algún trastorno como el acusado de homicidio defiende. Así, se da cuenta de que efectivamente el paciente sufre esquizofrenia, por lo que probablemente la condena por asesinato sería menos dura, ya que el juez rebajaría su pena de cárcel. Aún así, la psicóloga se da cuenta en las diferentes entrevistas que realiza con el acusado de que, a pesar de que sufriese trastorno, el paciente actuó de mala fe y con la intención personal de hacerle daño a su compañera, no porque las voces le dijeran que lo hiciese. Además, piensa firmemente que su compañera era mucho inferior a él y no merecía vivir, por el derecho de ser mujer. Por otra parte, a pesar de ser de que realmente padeces trastorno mental, el acusado sí que tenía intenciones personales de causar un mal mayor a su compañera, así como ideación de superioridad por ser del sexo opuesto, es decir, masculino. En una de las últimas sesiones, con el acusado antes del juicio, este amenaza de muerte a la psicóloga y la amenaza para que redacte un informe psicológico favorable en el cual quede constancia del trastorno que padece, evitando así la pena de cárcel. Por tanto, si la psicóloga alega que realmente no actuó matando a su compañera debido al trastorno, sino que fue obra suya, sabe que el sujeto la asesinará. La psicóloga, después de esta última sesión con el acusado, no sabe qué declarar, ya que realmente padece esquizofrenia pero no es una justificación suficiente como para haber asesinado a su amiga. En cambio, sabe que si declara esto, el acusado amenaza con matarla. Pasamos ahora a hablar del código deontológico y es que en el caso de que la psicóloga decidiese no declarar aquello que sabe, es decir, hacer caso del acusado, los artículos que se vulnerarían del código deontológico serían los siguientes. En primer lugar, el artículo 3 que dice así, en el ejercicio de su profesión, el psicólogo tendrá en cuenta las normas explícitas e implícitas que rigen en el entorno social en que actúa, considerándolas como elementos de la situación y valorando las consecuencias que la conformidad o desviación respecto a ellas puedan tener en su quehacer profesional. En el artículo 5 dice, en el ejercicio de la psicología se ordena una finalidad humana y social que puede expresarse en objetivos tales como el bienestar, la salud, la calidad de vida, la plenitud del desarrollo de las personas y de los grupos en los distintos ámbitos de la vida individual y social. Puesto que el psicólogo no es el único profesional que persigue estos objetivos humanitarios y sociales, es conveniente y en algunos casos es precisa la colaboración interdisciplinar con otros profesionales, sin perjuicio de las competencias y saber de cada uno de ellos. El artículo 6 dice así, la profesión de psicólogo se rige por principios comunes a toda teontología profesional, respeto a la persona, protección de los derechos humanos, sentido de la responsabilidad, honestidad, sinceridad para con los clientes, prudencia en la aplicación de instrumentos y técnicas, competencia profesional, solidez de la fundamentación objetiva y científica de sus intervenciones profesionales. El artículo 8 habla de que todo psicólogo debe informar al menos a los organismos colegiales acerca de violaciones de los derechos humanos, malos tratos o condiciones de reclusión crueles, inhumanas o degradantes de que sea víctima cualquier persona y de los que tuviere conocimiento en el ejercicio de su profesión. El artículo 24 dice, el psicólogo debe rechazar llevar a cabo la prestación de sus servicios cuando haya certeza de que puedan ser mal utilizados o utilizados en contra de los legítimos intereses de las personas, los grupos, las instituciones y las comunidades. El artículo 44 habla de que la información profesionalmente adquirida no debe nunca al psicólogo servirse ni en beneficio propio o de terceros ni en el perjuicio del interesado. El artículo 56 dice, las infracciones de las normas del Código Deontológico en el ejercicio de la psicología deberán ser denunciadas ante la Comisión Deontológica. El expediente deberá tramitarse bajo los principios de audiencia, contradicción y reserva concluyendo con una propuesta de resolución de la comisión. La Junta de Gobierno, oído al interesado, adoptará la resolución procedente acordando el sobreseguimiento a la imposición de la sanación disciplinaria que estatutariamente corresponda. Y por último, el artículo 59 nos dice que cuando un psicólogo se ve en un conflicto de normas adversas incompatibles, ya legales, ya de este Código Deontológico que entran en colisión para un caso concreto, resolverá en conciencia informando a las distintas partes interesadas y a la Comisión Deontológica colegial. ¿Qué sucedería en el caso de que la psicóloga declare la verdad pero no informe al acusado de ello? Es decir, no le informe del contenido del informe que podría vulnerarse. Pues bien, en caso de que la psicóloga decida hacer un informe no favorable y acorde con lo que ha evaluado en el acusado pero del cual no se ha informado a éste, se vulneraría en el artículo 8 y el 42 del Código Deontológico. El artículo 8 dice así, Por otra parte, el artículo 42 nos dice que cuando dicha evaluación o intervención ha sido solicitada por otra persona o, por ejemplo, jueces, profesionales de la enseñanza, padres, empleadores o cualquier otro solicitante diferente del sujeto evaluado, este último o sus padres o tutores tendrán derecho a ser informados del hecho de la evaluación o intervención y del destinatario del informe psicológico consiguiente. El sujeto de un informe psicológico tiene derecho a conocer el contenido del mismo, siempre que de ello no se derive un grave perjuicio para el sujeto o para el psicólogo y aunque la solicitud haya sido hecha por otras personas. Por lo tanto, la respuesta correcta para la no vulneración del Código Deontológico sería que la psicóloga redactara un informe desfavorable para el paciente alegando lo que padece y que la decisión de asesinar a su compañera fue premeditada. Como conclusión, la pregunta que se plantea es la siguiente. En un paciente varón que padece un delirio megalomaníaco, ¿creéis que podría explicarse o justificarse que se sintiera superior a las personas de sexo opuesto llegando a agredir física y o sexualmente a estas?